Buenos días, buenos días. Hoy es domingo y ya vamos en camino para la iglesia. Nosotros, nosotros nomás tenemos leite con nosotros. Hoy a las 3 nos vamos a ir a comer con mi abuela. Pero este es mi vestido de hoy con un jacket rojo o un cardigan. I mean rojo, negro con un cardigan rojo. Es un vestido muy bonito. Me encanta. Yo creo que esta es la segunda vez que ha ponido este vestido. Pero, y también puse estos aretes. Son negros con blancos. Así checa este vestido. Aquí está mi esposo. Estamos un poco tarde pero nos vamos a llegar y es la más importante. Entonces nos vemos ahí en la iglesia. Ya llegamos. ¡Gracias! 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 Y así, pueden subir aquí arriba para que quema... ¡Gracias! ¿Puedes correr, chiquito? Para acá, mira, que gusta, por favor. Para arriba, hermana Reina, hermana Risa, ahí. Juntos, si vas ahí enfrente. Para que quepas bien para la foto. Pásenle, pásenle, yo creo. Ok. ¿Puedes hacer ambos 30 segundos? Ok. Muy bien. Estábamos, este, pensando en qué regalarles a las mamás este año. Pero, eh, Nicky y Pedro se ofrecieron para ellos traerles a las mamás un regalo. Personalmente. Así es que agradecemos a Nicky y a él por darles este presente. A cada uno de ustedes. 1, 2, 3, 2, No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sí, vamos a hablar con ustedes antes de terminar. Vamos a hablar con las mamás. Tienen una responsabilidad tremenda, cada mamá. Así es que yo creo que Dios puede ayudarles con esta carga, esta responsabilidad, para seguir llevando su hogar adelante, sus hijos, la tarea enorme. Pero Dios puede bendecirles y amigables. Y nosotros como hijos podemos apoyar, ¿verdad que sí? Amén. Vamos a hacer que la tarea de mamá sea más fácil. Vamos a obedecer, dijo el hermano, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Entonces, vamos a ponernos aquí a todos. Vamos a hacer una oración por mamás. Amado Padre Celestial, le damos gracias en esta hora, Señor, por este servicio especial. Le damos gracias por cada madre este año aquí en este servicio, Señor. Señor, le pido una bendición especial sobre ellas, que pongas tu mano de misericordia y les fortalezca, Señor. Que tú les des sabiduría, gracias, para poder seguir llevando los asuntos de su hogar, el trabajo, la responsabilidad que ellas tienen sobre sus vidas. Le pido que tú bendigas sus esposos, su hogar, su familia, Señor. Los pongo en tus manos en esta hora. Oh, Dios, gracias por lo bueno que tú has sido con nosotros en concedernos vida, en darnos salud y en darnos la oportunidad de darte gracias esta mañana. En el nombre precioso de Jesús, oramos que tú bendigas cada una de ellas y cada uno de sus hogares. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a ti. Muy bien. Ok, ya salimos de la iglesia. Mira, Betsy, Michela y Eric me dio flores. Están bien bonitas. Bien bonitas. Me gusta esta. Como el jardincito. No sé cómo se dice, pero este veis está bien bonita. Y las flores están bien bonitas. Ahorita nos venimos para comer. Porque estamos muriendo de hambre. Y vinimos aquí donde venden sushi, como un hibachi. Así es como se llama. Y a ver si la línea no está tan larga. Si no, nos vamos a comer aquí porque nos antoja sushi. Y si hay una línea bien larga porque hay mucha gente aquí, nos vamos a ir a otro lado a un buffet de comida china. Pero si no han dicho, quiero decirles feliz día de las mamás, feliz día de las madres, que pase un buen día. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes porque nosotros sí hacemos mucho trabajo tratando de hacer lo mejor para nuestros niños, nuestros niños, para que ellos crecen a ser lo mejor, las mejores personas aquí en este mundo. Pero felicidades a cada uno de ustedes. Y sí, así es como está pasando el día de hoy. Ya llegamos aquí. Hello. A ver si no hay mucha gente. Sam McKean Super Buffet. Esta va a ser la segunda vez que nos venimos aquí yo y mi esposo. ¿Ves aquí? No, ya tienes mucho. Ah, no, 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 no. Es que aquí está en la cerrada. Oh, ya. Y apenas lo vieron a mí. Nadia, salimos de comer y ya está aquí comprando pastura para las vacas antes de ir a la casa de mi abuela. Yo voy a cambiar de ropa porque me ensució. No sé si puede mirar. Oh, sí, sí puedo mirarlo mucho, pero me ensució. Y también quiere recoger mi pelo también. Bye, bye. Pero aquí estamos en el lugar donde vende pastura. Guys, ya llegamos aquí en la casa. Ya tengo mi make-up un poco como abajo de mi ojo, pero fuimos a la casa de mi abuela. No grabó nada porque dejó mi cámara aquí en la troca. Ni pensé en grabar ni nada, pero nos tomé un nap ahí con mi abuela. Estaba ahí con los niños nomás, paseando tiempo con mis abuelos. Mi primo se llegó con su esposa y mi tío Manny estaba ahí conmigo. Mi abuela me dio este globo que dice que te amo y me dio estas flores. Están bien bonitas. Bien, bien, bien bonitas. Y mi mamá me dio esta carta y dice Feliz Día de las Madres. Y dice que yo soy una mamá de muchos niños, muchos niños bonitos que son sus nietos que te amo. Y que te amo hoy y cada día, ¿qué pasa? Y me dio un gift card a Chili's, el lugar preferido de yo y mi familia. A ver si nos aprovechamos de este hoy antes que ir mi esposo, nomás nosotros dos. Pero sí, yo necesito bajar mis rosas que me dio Betty, mi globo, los suelos que me dio mi abuela y mi carta porque yo gusta guardar las cartas. Ahorita mi esposo está moviendo la cartas que estaba aquí porque ya nos vamos a meter la sacate para las vacas aquí. Más tengo que meter su comida. Mi mamá hizo un plato para que yo pueda llevar a su trabajo. Y a ver qué nos hacemos, pero yo sé que nosotros todavía tenemos sueño de hacer muchas cosas. Toda esta semana con los niños enfermos y todos, gracias a Dios, mis niños ya se sienten mucho más mejor, están mucho más mejor. So, esta semana que entra va a ser mucho más mejor que este que pasó. Ya empezó a hacer mis ejercicios muy bien. No hizo viernes ni sábado porque estaba equipada. A lo mejor si tengo tiempo voy a limpiar mi cara y empezar a hacer un ejercicio antes de ir a dormir. Y estar bien como esta semana haciendo los ejercicios y comiendo bien. Porque no estoy en una dieta, nomás está cuidando lo que comen. Pero este fin de semana sí aproveché a comer bien con mi familia. Aquí está mi guapo. Recording you. Putting the hate. A ver si puede sacar ese hate de su troca, ¿verdad, baby? ¿Quieres decirles por qué? Estaba muy viejo. Es tú o... O el zacate. Es porque... Es porque cuando está bien viejo, se empieza a... ¿Cómo dice fall apart? Deshacer. Deshacer sola. A ver si podemos sacarlo de la troca porque ya estaba deshaciendo. Sola. Nos metemos aquí en este lado. Me la saca. Yo voy a bajarme a ver si... Se va a salir. Ellos ya están listas. Todavía tienen zacate ahí en este lado, pero ellos gustan comer esta y... fresh zacate. Ahí está. Ahí está. Muy bien. ¡Oh, he- uh-uh! ¡Ain't down to flip! ¡Hold on, let me help you! ¡I said, I'm not down to flip! ¡Woo! ¡Dá, we need to go by that spray! ¿No hay una granja de naranja? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¿Qué te usa? Unajon al agua 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 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Ahhhh Ok, ¿quién va a ponerlo en el barco? No, voy a ponerlo en el barco ¿Qué te ves? ¿Qué te ves? King, ¿sí? Hombrecate ¿Túa de California, Was Machu y Angato? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya es la nueve y media. Y nos vamos a descansar un poco. Antes que tiene que ir a trabajar mi esposo y él va a ir a trabajar a la una y media de la mañana. Así que tiene que despertar a la una y tiene que ir de la casa como a la una y media de la mañana. Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es lunes. Nomás vino aquí para cerrar este vlog. Apenas me levanté. Lo voy a grabar hoy nomás porque tengo sueño. Pero me siento como un poco desvelada todavía de la semana que tuvo, la semana pasada. Pasado. Pero nomás quería venir aquí a decirles una vez más porque ayer era Día de las Mamás para nosotros aquí en Estados Unidos. Pero yo sé que hoy, mayo 10 es Día de las Madres. Hay en México y otros países. Yo quería felicitarles otra vez. Decirles Feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Mamás a cada uno de ustedes. Y también quiero felicitar a mi suegra, a mi mamá, a mis cuñadas, mis primas, mis tías otra vez. Feliz Día de las Mamás, mis amigas, ellas saben quién es. Todos ustedes que son mis amigas en Instagram, aquí en YouTube, en todos los lugares. Muchas gracias a ustedes por su apoyo. Muchas gracias por siempre estar mandándome mensajes, dándome ánimo para seguir adelante con mi canal. Y muchas gracias a cada uno de ustedes. Yo sé que no muchos gusta dejar comentarios. No tiene tiempo para dejar comentarios. Pero gracias a cada uno de ustedes que me apoyan, que me mira mis videos. No tiene que dejar sus comentarios. Yo sé que ustedes están aquí mirando mis videos y quiero dar las gracias. Felicitarles otra vez antes de acabar este vlog. Muchas gracias otra vez. Que Dios te me diga que pasen un buen día. Y no nomás hoy, pero siempre debe de estar tratando cada uno de ustedes como un reina. Como un reina de la casa y un princesa de la casa como tu gusto. Pero muchas gracias por su apoyo. Que Dios te bendiga. Y nos vemos en el próximo vlog. Bye. 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 Bye.